Bueno, ahí están mis datos. Mi nombre es Cristian y vamos a ver el tema de la parte de analítica web. Mis correos y mi teléfono. Cualquier consulta que tenga, lo más rápido que se puede responder es vía WhatsApp. Es lo más rápido que pueda. Correos es un poco más lento, lo reviso en la noche, así que más rápido se iría por WhatsApp. ¿Listo? Entonces, el tema es analítica web, analizando los datos para la toma de decisiones. Entonces, de los que estamos acá, por ejemplo, ¿quiénes acá han invertido hoy online? ¿Han invertido en Facebook, en publicidad en Facebook, en sus redes sociales? ¿Han invertido algún dinero? Sí, que pueden levantar la mano. ¿Campañas pagadas? Uno, dos, tres personas. Ok. Listo. Entonces, miren, cuando uno invierte en redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram, luego también en Google, publicidad en Google AdWords. ¿Sí? Ejemplos para que los que no han invertido sepan de lo que estamos hablando. Entonces, miren. Si yo entro acá al buscador de Google y si pongo, por ejemplo, vamos a poner acá lo que está de moda en este momento, servicio de contabilidad. Entonces, el buscador me trae unos resultados y ¿cuál es la publicidad pagada por parte de Google? Es lo que dice anuncio. Anuncio 1, anuncio 2, 3, 4 y si voy hasta el final, posiblemente encuentre más anuncios, como pueden ver acá. Hay tres anuncios. Anuncio 5, anuncio 6 y anuncio 7. Entonces, esto es parte de la publicidad en Google. Si es que los que están online han invertido en Google, podrán saber, darse una idea de lo que estamos hablando. Entonces, ya tenemos dos cositas. Inversión en Facebook. ¿Cuánto han invertido en Facebook? Inversión en Google. ¿No? Publicidad en Google. Inversión de repente en enviar correos. ¿No? Correos publicitarios. Enviar correos publicitarios no significa ir a Wilson y comprarse la base de datos que cuesta 8 soles y mandar los correos. Eso no es envíos de email marketing, sino básicamente es de su propia base de datos o nuevos clientes mandar información como noticias, salud de cumpleaños, notas de prensa, eventos, lo que fuera. ¿Ok? Y finalmente, una vez que han hecho todo este esfuerzo, por fin han podido también implementar su página web. ¿Quiénes de acá tienen una página web de su negocio? ¿Podrían levantar la mano? Uno. Ya, acá hay varios. Ok. Entonces, esa es una parte importante. Y para los que no han levantado la mano también, porque si no han implementado una página web, esta parte que vamos a ver que es sumamente importante para la toma de decisiones, de mejoras prácticas y buenas nuevas estrategias de marketing. Entonces, como este tema es básicamente la parte de análisis y toma de decisiones, tenemos al padre de la administración, Peter Ducker, dice, lo que se puede medir, se puede mejorar. Toda acción, como por ejemplo, tener una página web, enviar correos, hacer campañas pagadas en Google y hacer campañas en Facebook, eso se tiene que medir para ver si es rentable o no es rentable la inversión que estamos haciendo. Si no, 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 sino cómo toman la siguiente campaña, sino cómo toman la siguiente campaña o cómo invierten. Entonces, todo lo que se pueda medir va a ayudar a mejorar nuestra estrategia de marketing. ¿Cuál es la importancia de medir? ¿Por qué vamos a medir o para qué vamos a medir? Primero, para tomar decisiones, mejores decisiones sobre lo que ya tenemos, la data que tenemos. Obviamente, para mejorar nuestra estrategia y nuestro negocio. Y finalmente, para aprender el pasado, para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Los mismos errores. Entonces, ¿qué cosa es la analítica web? Ahí he marcado algunas palabras que son importantes para que las recuerden. Dice, la analítica web consiste en recopilar toda la información que proporcionan los usuarios al interactuar con nuestro sitio web. Entonces, acá hacemos un alto y significa esto. Que si yo entro, por ejemplo, a la página de PromPerú. Bueno, a ver, le produce cualquiera, cualquier página. El responsable de esta página, ¿sí? El responsable de esta página que es el Ministerio de Producción. Si es que le ha puesto el tema de herramientas de analítica, va a poder saber en qué momento entré yo, por dónde pasé el mouse, qué opciones entré o qué partes de la página entré. Por ejemplo, si entro acá a Mipe e Industria. Va a poder saber que he entrado a esta parte de la página. Si sigo navegando, va a poder, por ejemplo, saber que he entrado a CDA Autorizados, que es un PDF. Entonces, va a poder saber todos mis movimientos. Y eso es importante. Cuando uno tiene una página web, necesita saber cuántas personas han entrado a la página diariamente. Si están conectados online en ese momento. ¿De dónde vienen los usuarios? ¿Qué dispositivos están usando los usuarios? ¿Cuánto tiempo están quedando los usuarios? ¿Cuánto representa para mí esos usuarios en dinero? En tiempo, ¿sí? Y si tengo un e-commerce, si vendo por internet, ¿cuántos productos he vendido por día? ¿Qué productos están más visitados? ¿No por día? ¿Ok? Entonces, el concepto de analítica web. Usuarios al interactuar, porque ustedes están interactuando con la página, ya dejando un dato, o navegando, o viendo un video, o lo que fuera, en la página, en su página de ustedes. ¿Para luego qué? Una vez que tengo la información, analizo la información del usuario, con el objetivo básicamente de mejorar la experiencia de navegación. Y obviamente, el rendimiento de nuestro negocio. Ahora, acá hay varias opciones. Una de las cosas que primero tienen que hacer antes de analizar la información es testear si su página es súper rápida, para al menos tener chance de que ver sus otros competidores. Entonces, no es parte de la presentación, pero pueden usar esta herramienta para testear los que han levantado la mano y tienen una página web y lo que está en online, en transmisión online. Pueden entrar a esta página que se llama gtmetrics.com. Y esta herramienta te va a testear el tiempo de carga de la página y dónde posiblemente podría haber un error. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a poner acá la página de produce, para copiar igualito. La copiamos. Y acá. Un segundo. Copiamos la página. Listo. Ok. Analizar. Entonces, lo que va a analizar esta herramienta, primero es el tiempo de carga, cuánto tiempo es lo que se demora en cargar la página, un usuario promedio, promedio. Y posiblemente, dónde hay errores. Te da como una especie de semáforo, amarillo, verde o rojo. Si está en verde, la página está bien. Pero si está en rojo o tiene puntaje C, D o F, habría que revisar la página donde está el problema. En este caso, si es que hubiera problemas, hay que comunicarse con el diseñador o con el programador o donde alojaron el hosting. Por ejemplo, miren, la página en este caso de produce, ¿se ha demorado cuánto tiempo en cargar? 15.9 segundos, ¿no? Lo cual es bastante. El problema es de 7 segundos hacia abajo. Mientras menos segundos sea, mucho mejor. ¿Ok? Mucho mejor. ¿Qué sucede a ustedes si la página se demora mucho de insular? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Automáticamente lo cierran, ¿verdad? Entonces, eso pasa. Si su página es súper lenta, posiblemente puede ser un buen producto, un buen servicio, buen precio. Pero si la página es demasiado lenta, poco o nada van a poder hacer. Luego, acá dice que la página pesa 5.37 megas. Sí, 5.37 megas. Yo les pregunto a ustedes y los que están online también. ¿Qué tendría que hacer yo para mejorar el tiempo de carga? Conociendo estas dos variables. ¿Qué tendría que hacer? Bajar, ¿qué cosa? El peso. Si yo bajo el peso de la página, automáticamente, ¿qué cosa baja? El tiempo de carga. Ahora, esta herramienta, en la parte de abajo, que le he puesto F, ¿no? Entonces, si vengo acá, le dije hace ratito, ¿no? Todo lo que es A, ni lo miren. O sea, está bien. Pero acá hay un problema, ¿no? Acá hay otro problema, acá hay otro problema. Esto ya es Java, programación en Java, click. Acá hay otro problema. Y acá hay otro problema, F, miren. En el tema de las imágenes. Lo bueno de esta herramienta es que te dice qué imágenes son las que están pesadas para que puedas mejorarlo. Si yo despliego ahí, miren. Estas son todas las imágenes que tienen problemas en la web. Miren. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si esta fuera de su página, no se asusten. Lo que hacen es lo siguiente. Esta herramienta tiene la posibilidad de hacer esto, miren. Por ejemplo, vamos a ver este. Este que está acá, dice que lo puede optimizar hasta un 97%. Entonces, miren. Voy a hacerle click y voy a ver qué imagen es. Ok. Es esta imagen, ¿no? Voy a guardarla. La vamos a guardar. Y le voy a poner en una carpeta, para no confundirnos. Nuevo. Carpeta. Y le voy a poner acá imágenes. IMG. Y acá le voy a poner el nombre antes. O sea, como estaba antes. Listo. Cierro. Y ahora voy a entrar a la página. Quiero ver la versión optimizada. Es decir, lo va a comprimir. Entonces, es la misma imagen. Y le voy a poner ahora sí. Click derecho. Guardar imagen como. Y acá le pongo después. Listo. Entonces, ya tengo las dos imágenes. Entonces, miren. Vamos a ver. ¿Dónde está la carpeta? Acá está. Tengo la imagen. Antes pesaba 53 KB. Y ahora vamos a ver cuánto pesa. Minimizamos la carpeta. Miren. Comparen acá. Así pesaba antes. 53 KB. Y ahora cuánto pesa. 1.43. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes? Ahora, se dedican a optimizar cada imagen, cada imagen. Como he hecho yo, ¿no? He hecho un ejemplo nada más. Dense en cuenta que acá hay un montón de imágenes. Si esto fuera su página, tendría que ser uno por uno. ¿No? Uno por uno. Y una vez que optimizan todas las imágenes, ¿qué hay que hacer? Van al hosting y reemplazan las imágenes. Al reemplazar las imágenes, esto que dice letra F, debería salir, ¿qué letra? Letra A. Si sale letra A, ¿qué va a pasar acá? Va a bajar el peso. Y si baja el peso, ¿qué va a pasar indirectamente? El tiempo de carga va a mejorar. ¿Se ha entendido esa parte? Súper fácil, ¿verdad? Sí. Fácil, no tan complicado. Ok. Esa es una de las cosas que ustedes tienen que chequear. Porque por más que, vamos a ver la parte de analítica, por más que la página sea muy buena, súper bien diseñada, y si es demasiado lenta, poco o nada van a poder hacer con el tema del análisis. ¿Ok? Eso era un dato adicional. Ok. Entonces, volvamos acá a la parte de la presentación. Listo. Entonces, hay seis objetivos de medición que ustedes tienen que definir cuando implementen una página web. Número uno, servicio cliente. Número dos, generación de registro. Número tres, generación de contactos. Que dirían como que pueden ser los formularios. Número cuatro, e-commerce. Número cinco, construcción de marca. ¿Sí? Construcción de marca. Y número seis, conocimiento de producto. Entonces, miren, son seis. Servicio cliente, generación de registros, generación de contactos, e-commerce, construcción de marca y conocimiento de producto. Grábense eso en sus apuntes o en su mente. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. A ver, si entro a esta página, esta página es de Linio, ¿no? Voy a entrar acá a la página directa. Esta página que es de Linio, que es un e-commerce, ¿cuál sería de los seis objetivos de medición el correcto? ¿Servicio cliente, generación de registro o los seis? ¿Cuál sería el objetivo principal de esta página? El objetivo principal sería e-commerce. ¿Y cuál podría ser el objetivo secundario? ¿Cuál podría ser el objetivo secundario? El segundo podría ser servicio al cliente. Acuérdense que si un e-commerce no hace un buen servicio al cliente, por más que haga una venta escritosa, el cliente ya no regresa. Entonces, el cliente tiene que vivir una experiencia. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, los que no han levantado la mano, que son la mayoría, en online, si no tienen página web todavía, definan sus objetivos de mediciones. Eso va a poder ayudar a mejorar la marca y, obviamente, el tráfico de sus páginas web. ¿Sí? Listo. Bueno, acá les he tenido algunas herramientas y también vamos a ver una de ellas, o dos de repente. Entonces, tenemos acá. La primera herramienta, que es la más comercial y la que mayormente usa en todo el mundo y la que es más conocida, se llama Google Analytics. Google Analytics es una herramienta, no es analítica web. Es la herramienta para ver el tema de analítica web. No se confundan con eso. Entonces, esa es la primera herramienta. Esta herramienta es gratuita, no tiene costo y vamos a ver cómo podemos manejarla. La segunda herramienta, ¿sí? Se llama True Social Metrics. Esta página es para analizar todo el tema de tendencias, tráfico y valoración de sus redes sociales. ¿Qué redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, LinkedIn. ¿Sí? Netamente para el tema de redes sociales. La versión de prueba es como que media monce, pero sería bueno que puedan hacer la prueba, la de 30 días, que es como que la original o la, digamos que la correcta, la pagada. Y después, si desean, podrían pagarla. Pero si no, al menos pueden verlo por 30 días cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta es muy buena porque te dice el porcentaje de engagement de tu marca. Qué tanto tu marca con tu cliente se reconoce. ¿Sí? Alexa.com. Alexa permite ver también qué palabras claves están usando mis competidores o nosotros mismos. Y el ranking de páginas web en el que estamos a nivel mundial y en el país. Ahorita vamos a ver también un ejemplo. ¿Ok? Hay una versión gratuita y hay una versión obviamente pagada. ¿Sí? Y tenemos esta herramienta que se llama Social Mention. Social Mention es también una herramienta súper poderosa porque ustedes pueden decirles, ¿sabes qué? Quiero ver la gente si están hablando de mi marca. Y te analiza Google y las redes sociales que existan si es que están hablando de tu marca. Si se dan cuenta, ahí he puesto un ejemplo de Cenati y hay 66 menciones. Y acá puedo ver qué personas están hablando de la empresa Cenati. Basta que esté en la palabra Cenati, automáticamente me lo muestra. De cualquier parte, en este caso solamente he puesto de Perú, pero ustedes pueden poner de cualquier país y les va a salir la información. ¿Sí? Funciona con las redes sociales igual Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Bueno, Snapchat también no. Y el tema del buscador de Google. Y esta última, si no me equivoco, a ver, esperenme un segundo. Sí, esta es la última. Es también netamente para redes sociales. Se llama likeinspector.com. Esta herramienta solamente analiza sus redes sociales. Perdón, sus cuentas de Facebook, de su negocio. Te dice cantidad de seguidores, el engagement y te indica qué post o qué publicación es la más rentable para que puedas hacer igualitas, similares. Entonces, de estas herramientas va una, va dos, tres, cuatro, cinco herramientas. Vamos a hacer la primera, la más fácil, que es Alexa, y después entramos a Google Analytics, que es la reina. Entonces, miren, ¿qué puedo hacer con esta herramienta? Copiamos el enlace y lo abrimos en Google y lo pegamos acá. ¿Listo? Y entonces, yo acá puedo poner mi página o la página de la competencia. Vamos a ver. Voy a poner la página El Comercio. Para que se den una idea. Elcomercio.com.p. Listo. Y la copio. Control C. Y acá. Pongo acá la página. ¿Sí? La página. Y le doy que busque. Listo. Ya me trajo información. Obviamente, un poco restringida, pero es importante que me va a salir para esto. Miren, por ejemplo, la página de Comercio, a nivel de Perú, el ranking, ¿qué puesto está? En el puesto 10. Y a nivel global, en el puesto 2089. Acá tengo el tráfico. ¿Sí? Desde julio del año pasado hasta el mes de mayo o parte de abril. El tráfico de las personas que han visitado el sitio. Y desde dónde se conectan los usuarios. La mayoría, bueno, el 42% se conecta desde dónde. Desde Perú. Luego sigue México. Luego sigue España. Luego sigue Argentina. Y Venezuela, ¿no? Venezuela. Bueno, acá, en este caso, maduro usted que revise la página de Comercio. A ver qué está diciendo, ¿no? Pero ahí tienen la información de los países, ojo, que se han conectado a esa página. ¿Sí? Y hasta ahorita no están pagando nada. Es una herramienta gratis. Claro que hay más opciones, porque acá puedo ver los demás países, pero ahí sí tendría que suscribirme. Pero con esta información más que suficiente. Luego, acá tengo el tema de tiempo promedio que se queda un usuario en la página de Comercio. Cuatro minutos con 27 segundos. ¿Sí? Páginas vistas entre dos a tres páginas. Y acá está lo que a ustedes les puede servir. Es decir, las palabras claves que han buscado hacia la página de Comercio. En este caso, miren, está YouTube, Facebook, Instagram, traductor. Y acá puedo ver más palabras, ¿no? Pero bueno, había que suscribirse. Y acá están, por ejemplo, los sitios desde donde entran al comercio. Google.com.pe, .com, MX, YouTube y Facebook. Entonces, esta página les ayuda y les dice, por ejemplo, de dónde, cuántos enlaces tiene también la página, que es importante para el tema de posicionamiento. Y bueno, más información al detalle, ¿no? Más información al detalle. Entonces, ustedes pueden ver, ah, y eso también es importante. Esta es la composición o la audiencia demográfica. Tengo por género. En este caso, ¿quiénes son los que visitan más las páginas de Comercio? ¿Los hombres o las mujeres? En este caso, serían los hombres. Luego está por educación, miren. Colegio, no colegio, puede ser universidad. Y acá tengo la localidad. La mayoría entra desde casa, desde el colegio o desde el trabajo. Entonces, esto se da una idea de dónde entra el usuario. Puedo ver más detalles, sí, pero el detalle está en que no me tendría que suscribirme o registrarme por siete días el software libre. Me dan toda la opción completa por siete días. Luego, si deseo pagar, vamos a ver los costos. Y acá está, ¿no? Es algo barato nada más. 99 dólares mensuales. Ojo, mensuales, ¿no? Pero pueden probarlo por siete días. Cualquiera de las herramientas. Si son una agencia, bueno, ese es el costo. Entonces, estas herramientas son un poco costosas, pero también son muy buenas. Por eso que la mayoría usa Google Analytics, porque es gratuito. Pero también esta herramienta es muy buena. Otra herramienta que no les he mencionado, dentro de las cinco que están acá, se llama la siguiente, que también es súper poderosa. O sea, miren, se llama SimilarWeb24. El dominio, ¿no? La página. Pero hay un detalle. Acá te dice, ¿esta página qué cosa es? Este carrito es una página de e-commerce. ¿Y en qué puesto está? En el puesto 631. Si analizamos Amazon, sería como el puesto 1 o el puesto 2, ¿no? Junto con eBay. Y acá tengo lo importantísimo. El tráfico, miren. El tráfico de Falabella. ¿Sí? El tráfico. Hasta el mes de abril, ¿no? Porque mayo todavía falta. ¿Cuántas personas entran? Promedio. 5.61 millones de usuarios que entran a la página. ¿Sí? Lo cual es bastante. El tiempo que se queda un usuario promedio es de cuánto? 6 minutos. 6 minutos con 27 segundos. ¿Cuántas páginas visita en Falabella el usuario? En promedio 8. Y, bueno, este es el tema de engagement, ¿no? Pero eso no hay que verlo. Y acá está. Miren. La mayoría que entra a Falabella, ¿de dónde entra? Desde Perú. Bueno, desde Chile. Estados Unidos, Argentina. Y hay otras 249 ciudades. Pero, igual, no se puede ver porque tendríamos que pagar. Pero con esos 5, más que suficiente. Y esto es importante. El origen del tráfico. ¿Cómo las personas se enteran de Falabella? Bueno, directo significa que las personas ponen falabella.com.p en su celular o en su computadora. Referidos. Gente que refiere el dominio. Búsquedas. Miren. 53%. Y esto es bastante. Búsquedas. Redes sociales. Correos. Y el tema de campañas pagadas en display. Esta información me la segmenta. Miren. Si bajo. Tengo acá referidos. Y me dicen los dominios que están haciendo referencia. ¿A dónde? A Falabella. Todos estos dominios. Y a la vez, Falabella también hace referencia a estos dominios. ¿Queremos ver los otros 45? No se puede. Porque tendrían que pagar. Pero con eso, más que suficiente. Con esa información. ¿Qué más? ¿Se acuerdan la búsqueda? Ya. La búsqueda se puede seguir segmentando. Y tenemos acá. Orgánicos. 80.3 orgánico. Y pagado. Es decir, Google. Perdón. Falabella paga para salir anuncios en Google. En el buscador de Google. Representa el 19.87%. Y acá están las palabras claves. Miren. Saga Falabella. Saga. Saga Falabella. Y las palabras que paga Falabella son. Cyberday 2018. J7 Pro. Cyberday Nintendo Switch. Entonces, estas son las palabras que paga Falabella en los anuncios de Google. Y estas son las palabras que buscan los usuarios para encontrar la página. Si ustedes ponen su página de negocio y no sale nada, significa que todavía no hay registro. Por lo tanto, no tiene posicionamiento de su página. Si bajo, voy a poder ver también acá. Importante esta parte también. ¿Desde dónde entran a la página de Falabella? ¿Mayormente desde qué red social? Desde Facebook. Luego sigue YouTube. ¿Y el tercero cuál es? WhatsApp. Tomen en cuenta ese dato. Justamente para este es el tema de análisis. Para analizar que si Falabella ya tiene cerca de 1% en WhatsApp. Ustedes también podrían haber una estrategia de atender por WhatsApp. Creo que Movistar ha lanzado su atención por WhatsApp también. Entonces, vean. Porque WhatsApp es una venta casi directa. O consultas o directa. Y finalmente, miren. Tengo acá Instagram y Twitter. Entonces, si yo, si asumiendo que Falabella sea mi competencia, definitivamente yo tengo que decidir si voy a entrar en Facebook con todo para hacer la guerra. O de repente pongo más estrategias digitales o más dinero en Instagram porque está poco desarrollado Falabella y yo me puedo potenciar en Instagram. O me puedo potenciar en Twitter o en WhatsApp o en YouTube. Pero con Facebook como que digamos que no hay mucha pelea, ¿no? A menos que sea diferente giro de negocio. ¿Sí? ¿Qué más? Y esto es también importante. La publicidad pagada representa el 8.48%. Y acá pueden ver dónde se puede Falabella anuncio. En estas páginas y también en estas 324 páginas. Y acá está distribuido las redes o las empresas donde distribuye o invierte para hacer campañas de display. ¿No? Campañas animadas o campañas de videos. Google, Criteo, Tabola y bueno, estas son Yahoo Display también. Entonces, con esto ustedes pueden ver. Y acá tengo el contenido. Bueno, son más detalles. Y acá está también audiencia. Las categorías de las audiencias, ¿no? Gente que le gusta comprar, gente que ve la parte de electrónica, computadora, software, noticias y medios y negocios e industria. Y también te dice, ojo, por si acaso también te dice. De los clientes que han visitado Falabella, ¿qué otras páginas también han visitado? Miren, Replay, Oeslec, Sodimax, Linio y Totus. ¿Sí? Entonces, te sugiere para que ustedes también vean y monitoreen a su competencia. Y también te dice, por si acaso, acá estas páginas son parecidas a la página de Falabella. Entonces, con esta herramienta ustedes tienen un vistazo de su competencia o de su propia página web. Si no hay información, significa que todavía ni siquiera, a ver, si ponemos una página, por ejemplo. Vamos a poner la página, a ver, de PromPerú. ¿Cómo? ¿En qué puesto está? A ver. PromPerú. Si sale un puesto abajo, ustedes no miren nada. Ustedes no digan nada, ¿ya? Fue un error. Ha sido un error. Vamos a ver. Pegamos acá. Acá está. Ya detectó PromPerú. Y en qué puesto está Falabella, la 29, ¿no? Vamos a ver. Bueno, acá está. PromPerú, ¿en qué puesto está? En Perú. En el 2088. ¿Y al nivel mundial? No, ahí se ha equivocado. Se ha equivocado ahí, ¿no? No, bueno, sí es verdad. ¿Sí? Y la categoría de, supuesto, viaje y turismo, que es correcta, está en el puesto 2655. Eso es a nivel global. Entonces, si nos centramos en Perú, acá hay otras personas o otras empresas que le están ganando, en este caso, en el tema de esta categoría, en este caso, PromPerú. Entonces, ustedes pueden buscar su negocio y si su negocio acá dice puesto medio millón, bueno, no se asusten, tranquilos. Recién están comenzando. Y acá pueden ver el tráfico, miren. ¿Cuánto era el tráfico de Falabella mensual? 5 millones, ¿no? Miren la página de PromPerú. 138 mil. Tampoco es tan poquito, es bastante. ¿Sí? El tiempo promedio que se queda en PromPerú, ¿cuánto es? 4 minutos. Y ven más o menos 4 páginas en promedio. Y el tráfico, a ver, ¿dónde viene el tráfico? Miren. La mayoría viene de Perú, México, Brasil, Estados Unidos y Colombia. Colombia, ¿no? Y el tráfico, miren. Directo, porque la mayoría pone de frente a PromPerú y fue un carro a la página. Referidos, orgánico, redes sociales, poquito. Vamos a ver qué redes sociales estamos viendo. Correos y la parte, bueno, en caso de displays, se asume que no hay inversión. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá está referido. Estas son las páginas que refieren a PromPerú y PromPerú a la donde refiere. Perúmuda.com, es una buena página. Y acá está, a ver. En este caso, PromPerú invierte en publicidad en el buscador de Google. Acá. No, ¿verdad? Todo es orgánico. Miren. La palabra que predomina, ¿cuál es? PromPerú. De ahí se... Miren, ¿qué se dice acá? ProPerú. Le faltó la M, ¿no? Pero así también buscan los usuarios. En búho de ventas, Turismo Perú. Y vamos a ver qué red social. Y ahí está. Está Facebook, está YouTube, Slideshark, Twitter y WhatsApp Web. ¿No? WhatsApp Web. Si bajamos, acá tenemos, bueno, no hay publicidad. ¿Sí? No hay publicidad. Ahí está el perrito que está comiendo que no hay publicidad. ¿Sí? El contenido y vamos a ver la audiencia. En este caso cambió la audiencia, miren. ¿Vieron? Cambió la audiencia. ¿Y qué página visitan estas personas? Mincetur. Cisec, PromPerú, Propex, Prompex.com.p y estas páginas seleccionables. Y acá abajo me muestra sus posibles competidores. ¿No? Mincetur, que es el mismo, ¿no? Peruinfo, Inayu.gov, Adex Perú, que es una empresa de, creo que, comercio exterior. ¿No? Y, en este caso, Perú Explorer. ¿No? Entonces, ustedes pueden saber de su negocio o de su competencia. Y, lo mejor que es, se lo pueden descargar en PDF y se lo llevan o se lo mandan a la persona que analiza esta información. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es súper poderosa. Tomen la nota o apúntenla. Se llama SimilarWeb.com. No es muy conocida, así que úsenla. Porque, este, lo bueno es que las herramientas, mientras más se usen, después comienzan a cobrar más. Entonces, aprovechenla porque es gratis por el momento. Pero con esto es más que suficiente. Más que suficiente. ¿No? Ok. Entonces, continuamos. Uy, sí. 3 y 40. Ya, ya. Ok. Vamos a avanzar más rápido. Ok. Entonces, ya vieron esas herramientas. Y, ahora, nos vamos a concentrar en la parte de Google Analytics, que es la reina. Entonces, miren. Pasamos acá. Para yo poder hacer seguimiento, seguimiento a mis clientes de cuántas personas han entrado a mi página, de dónde, cuánto tiempo, lo que han visto ahorita. Eso también lo puedo hacer con Google Analytics, pero para eso necesito instalar lo que se llama el famoso código de seguimiento. Es decir, este código se inserta en la página web. Es un código que se crea en Google Analytics y ese código se inserta en la página web. Sin ese código no se puede hacer información, no se puede hacer análisis, para nada. Y el código se pega dentro de la etiqueta HTML. Esto ya son cositas como que le pueden pasar la voz al programador, que lo ponga, o ustedes mismos lo pueden hacer. Así que no se compliquen. La idea es que, primero, hay que poner un código de seguimiento dentro de la página web. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren analizar a su competencia y decir, por ejemplo, oye ya, por ejemplo, en el caso de Falabella o de PromPerú, quiero saber si es que tiene un código de seguimiento para ver si también él está haciendo análisis de información. Entonces, miremos, entra acá Falabella. ¿Cómo pueden saber ustedes, o cómo podemos saber si es que tiene un código de seguimiento, o si tiene un código de remarketing, o tiene un código de pixel de Facebook? Para eso, pueden usar la siguiente herramienta, que se escribe así. Google Tag Assistant. Esta herramienta se va a instalar en el navegador, y vamos a poder saber si es que tiene un código de seguimiento, tu competencia, o inclusive su página. Entonces, acá está. Google Tag Assistant. Le hace clic en la primera. Va a abrir la tienda de Chrome. Ahí está. Bueno, vamos a ver que cargue. Un segundo. Ya está cargando. Vamos a ver que cargue. Una vez que cargue, lo instalamos. Acá está. Añadir a Chrome. Lo añadimos. Está comprobando. Me va a preguntar. ¿Ya se va a añadir? Sí. Listo. Y cuando se añade, este icono chiquito, que ven acá en azulito, se va a colocar acá. Miren. Ahí está. ¿Vieron? Se colocó. Sí. Entonces, cierro esto. Ya está añadido. Y entonces, ¿cómo puedo saber si es que Falabella tiene un código de seguimiento? Fácil. Le hago clic encima del iconito. Miren. Y le pongo la opción. Done. Analiza. Listo. Lo activo. Enable. Y le pongo record. Que comienza a grabar. Y una vez que comienza a grabar, le vuelvo a hacer clic. Enter. Va a cargar la página. Y miren. No sé si se puede ver, pero lo voy a agrandar acá. Ahí está. Me trajo. Acá hay tres códigos de seguimiento. Tiene códigos de remarketing. Para que te persigan. Por donde van ustedes. O qué páginas entran. Y tiene el tema de Google Site Tag. Para el tema de Google Analytics. Entonces, esta página sí tiene código de seguimiento. Entonces, cuando ustedes simplemente su página. O los que levantaron la mano. Pueden descargarse esa aplicación. Esa extensión. La comprueban. Y si su página no tiene un código de seguimiento. Difícilmente van a poder hacer análisis de información en las páginas web de su negocio. Entonces, por favor, tened en cuenta que el primer paso. Es insertar el código de seguimiento en su página web. ¿Sí? En su página web. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Ok. Acá ya están las. Digamos, acá podemos ver las estadísticas. Vamos a hacer una prueba de ustedes con sus celulares para que no se duerman. Los que están durmiendo. No hay coffee break. Ahí sí se despiertan, ¿no? Entonces, miren. Vamos a crear el código. Supongamos, entonces, para. Primero, hay que tener una cuenta en Google Analytics. Entonces, ustedes lo que hacen es así. Google Analytics. Ya está. Y acá, ponen acá la primera que salga. Google Analytics. Y le va a pedir una cuenta. Ponen su cuenta de Gmail. Un segundo, me equivoqué. Ok. Listo. Y les va a abrir la plataforma. ¿No? De la cuenta de Google Analytics. Así es simple. No hay mucho. Es como crear una cuenta de correo. Y ahí está la información. ¿No? Ahora, yo para ver si se entendieron. Si ustedes ya tienen su página web, ¿qué es lo que hay que hacer para que comience a leer la información de los usuarios visitantes? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Incentrar qué cosa? El código de seguimiento. Entonces, vienen acá a la pestaña administrar. ¿No? Pestaña administrar. Y acá le ponen en la opción crear cuenta. Crear cuenta. Hay dos códigos de seguimiento. Para páginas web y también para aplicaciones móviles. En nuestro caso, nos toca ver la parte de sitio web. Podríamos ver aplicaciones móviles en otros seminarios. Entonces, acá. Nombre a la cuenta. Le pongo el nombre a la empresa. Por ejemplo, le voy a poner acá. Zapatería. O bueno, vamos a hacer por ejemplo con Falabella. Para hacer el ejemplo. Falabella. Perú. Listo. Supongamos que somos dueños de esta página. De esta empresa. Listo. Nombre del sitio. Bueno, también le pongo un nombre. Le voy a poner acá. Falabella. Falabella. Perú. Lima. Listo. Y acá colocaría la dirección web de mi negocio. Voy a colocar la dirección web de mi negocio. Entonces, voy a colocar la página de Falabella. Asumiendo que soy el dueño, ¿no? Asumiendo que soy el dueño. Estamos viendo el proceso de cómo crear el código de seguimiento. Ojo con eso. Y acá pongo la página. Y borro acá. Listo. La categoría. Bueno, la categoría puede ser, por ejemplo, Salud. Categoría. Vamos a ver acá. Y a cualquiera. Listo. Sonoraria. Elijo Perú. Elijo Perú. Listo. Y le doy acá en la opción, por ejemplo, obtener ID de seguimiento. Que es lo que he comentado acá hace un ratito. Esto. Código de seguimiento. Importante esa parte. Entonces, ¿qué hago? Ok. Lo obtengo. Obtener ID de seguimiento. Y acá me va a pedir un acuerdo. Entonces, acá busco mi país, que sería Perú. Y bueno, acá están las condiciones, ¿no? Que habría que leerlos. Son 14 condiciones. Entonces, vamos a comenzar a leerlas. Ya leí. Acepto. Si no acepto, no se crea el código. Acepto las condiciones. Y le doy Acepto. Automáticamente, miren, ya se creó el código. Acá está. Este es el código de seguimiento. Y este código lo ponen en su página web. Así de fácil. Lo colocan en su página web. Pueden colocar este código. O si no, dependiendo de la plataforma, si es en WordPress, colocarían este que está acá. No hay más que hacer. Una vez que colocan el código, automáticamente ya Google Analytics comienza a mirar el tráfico de las personas que comienzan a entrar a su página web. De aquí hacia adelante. No de aquí hacia atrás. Si hay una pregunta, adelantándome. Cristian, ¿puedo ver el tráfico de ayer o de ese mes pasado? No, porque no tiene el código. El código comienza a funcionar desde aquí, desde ahorita, hacia adelante. No hacia atrás. Siempre y cuando tenga el código. Y el código se pone en el sitio web para que pueda leer todas las páginas web. Simple. No hay más que hacer. Una vez que ponen el código, acá viene lo maravilloso. Miren, ya hice una prueba con una página de un negocio. Por ejemplo, miren, voy a entrar. Y ustedes también, desde su celular, me van a apoyar y lo vamos a ver en línea cómo funciona. Miren, es así rapidito. Voy a entrar a la empresa que he creado. Un segundo, dejen de buscar la empresa que está creada. Acá está. Empresa, quiero ser tu novio. Listo. La página existe, por si acaso, miren. Quiero ser tu novio.com ¿Sí? Ahí está. Que cargue, por favor, que cargue. En la mañana le he creado. Bueno, he comprado el dominio por ustedes. Y he creado una página así, simple. Ahí está. Quiero ser tu novio. Y está. Y esa es para la página para los caballeros que todavía no se atreven. Van a entrar a esta página y van a ver tics, cómo pedir la mano. ¿No? ¿Ok? No va a bulsear, no tener miedo, no temblar las piernas. ¿Ok? Todos esos tics. ¿Sí? Que yo haya pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta página, si yo pongo acá. Ok. Voy a entrar. Ya. Voy a entrar, por si acaso, para que vean. ¿Cómo puedo saber que tiene código de seguimiento? ¿Se acuerdan? Con esta herramienta. Lo voy a activar. Y le voy a poner record. ¿Listo? Allá. Pero me está pidiendo que tengo que desactivar la de acá. Entonces, un segundo. Acá le voy a sacar stock. Ya no quiero saber nada. ¿Cómo fue la vela? Y acá pongo en la página. Voy a ver si tiene código de seguimiento. Lo activo. Voy a volver a cargar la página. Y me trae este código. Vamos a hacerle un zoom para que lo puedan ver. Y lo tengan en su apunte, en su memoria. Para ver si no nos equivocamos. Listo. El código. Uy, se me pasó la mano. Ahí está. Miren. UA 120439144-1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Memorizado? Ok. Miren. Entonces, si yo voy a mi Google Analytics. Y voy a esa empresa. Un segundo. Voy acá a la empresa. Acá está. Quiero ser tu novio. Entro acá. Entro ahí. Listo. Y voy a la opción administrar. ¿El código cuál era? ¿Este no es? ¿Igualito? Es igualito. ¿Vieron? Entonces, es fácil insertar el código. Papaya. Una vez que insertan el código, ahora comenzamos a medir el tráfico. Y lo bueno es que Analytics puede medir el tráfico en línea. Y eso vamos a hacer la prueba. Ustedes van a apoyar. Por ejemplo, si quiero ver el tráfico, cuántas personas en este momento, ahorita, y lo que están online también, apóyenme. Si están en PC, háganlo en PC. Sería genial porque acá todos lo van a hacer con móvil. Si están en una PC, entren a la página de su PC. Cuando yo les diga. Y ustedes de su celular también. Cuando yo les avise. Entonces, a ver. En tiempo real, visión general. En este momento, hay dos usuarios conectados. Uno desde una PC, que soy yo. Y uno desde un móvil, que puede ser usted. Entonces, ahora les voy a pedir que ustedes entren a la página. Esperenme un segundo. Lo voy a poner acá. Control C, para que se pueda ver. Y voy a abrir un blog de notas. Para que puedan copiar la página. Ahí está. Entren desde su navegador, desde su celular. Y los que están desde online, entren por favor, desde su PC. Y conforme van entrando, esto se va a ir aumentando. Miren, vamos a ver. Si no aumenta, ya yo invito la pizza para todos. Por favor, que entre. Vamos a ver, que cargue, que cargue. Vamos a ver. Vayan entrando desde su página. Y los que están online, desde la computadora. Ahí va. Bien, gracias. Buen apoyo. Desde un móvil. Bien, excelente. Van cinco. Muy bien. Y los que están online, por favor, apoyen desde la PC. Si no, acá les van a ganar todos. Seis, siete. Acá, por ejemplo, hay ocho de diez. Acá hay más de cuarenta personas y yo solamente veo diez conectados. Significa que los demás no tienen paquete de datos. ¿Quién no tiene paquete de datos? Los que no tienen paquete de datos, por favor, abran la puerta y retírense del salón. ¿Ya? ¿Ya? Por favor. Van diez. ¿Vieron? Y desde computadoras, una persona. Entonces, ustedes con Analytics pueden ver en este momento, si quieren saber cuántos conectados hay en este momento. En este momento hay diez. Nueve de móvil y uno de PC. Si tuviéramos una tablet, también detecta la tablet, que sería color azul. ¿Ok? Entonces, es bien simple poner el código. Van doce, gracias. ¿Sí? Es bien simple poner el código. Y si se dan cuenta, tengo la data en el momento. Ahorita. Ahorita. ¿Sí? Ahorita. Trece. Excelente. ¿Ok? Entonces, como podrán ver, es súper fácil. No es complicado. ¿Sí? Luego, si ustedes quieren, digamos que, practicar, antes de crear una cuenta de Analytics o los que quieren trabajar en este tema de Analytics Web o analizar, hay una cuenta gratuita que te da Google para que ustedes puedan practicar. O para que puedan chequear y revisar con data e información. Que es lo que se hace con los cursos de certificación de Google Analytics. Entonces, la cuenta, es una cuenta, bueno, es una cuenta real, ¿no? Si yo, por ejemplo, salgo acá, voy a salir acá, va a llegar un momento en que, uy, cerra Analytics, en que, este, va a desaparecer, ¿no? Google Analytics, ahí está. Entramos de nuevo. Que cargue la página. Y acá está. Vamos a ver, en tiempo real, visión general. En estos momentos, a ver, miren, hay 15, 16 personas, ¿sí? Y ya hay una persona más de una computadora. Entonces, si ustedes quieren revisar estadísticas, que es lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver acá, la cuenta gratuita que te da Analytics es la siguiente. Un segundo. Acá está. La cuenta se llama Demo Account. Lo voy a poner acá, en el bloque de notas, para que lo chequeen. Así lo buscan en Google. Demo Account. ¿Sí? De Google Analytics. Y esta cuenta, la insertan en su cuenta de propiedad de Analytics. ¿Y qué van a poder hacer? Miren. Y es una página real de Google, ¿ah? Ojo con eso. No es una página ficticia. En este momento, ya cambié de plataforma y miren. ¿Se acuerdan que le dije de las tablets, eran de qué color? Azul, ¿no? Acá está, miren. Tablets, móvil y ordenadores. ¿Sí? Pero, ojo, esta ya no es mi página. Esta es página de Google. ¿Qué página es? Vamos a analizarla, un segundo. ¿Qué página es? Para que vean que la página existe y que sí funciona. Esta es data real, no es data ficticia. Esta es la página que estamos viendo ahorita. Se llama shock.google. Ahí está, miren. Y vende polos. Gorritas. ¿No? Miren. Esto se vende. En esta página. Por ejemplo, si tienen un hijito, pueden comprarle este, ¿no? Miren. Ahí está, ¿no? Baberos. ¿Esto cómo se llama? Bebecreces, creo, ¿no? Bebecreces. Politos. Miren. YouTube Kik. Entonces, esta página, ustedes están analizándola desde acá. Y esa cuenta es gratuita. Es para justamente meterse o ver información más real para que ustedes puedan probar y comparar. Entonces, vamos a analizar esa cuenta. ¿Ok? Entonces, si voy acá, regresa en tiempo real. Visión general. ¿Qué va a pasar? Miren. Ahí tengo 26. 26. ¿Sí? Una vez que se acaba el día, o puedo ver, puedo hacer lo siguiente. En audiencias, en visión general. Miren. Acá tengo la información de los usuarios que han visitado el sitio. Usuarios nuevos. ¿Sí? Usuarios. Del 30 de mayo al 5 de junio. Son una semana. Puedo verlo por cada hora. Puedo ver por semana, que sería como un punto. Y por mes. Que sería ahí sí un punto. Entonces, ustedes pueden chequear la información de semana. Pero puedo hacer eso también. Puedo decirle que me chequee o que me revise últimos 30 días. Le voy acá a aplicar. Y me va a tener la data almacenada desde que comenzó el código de analítica. Miren. Y acá tengo la información de los usuarios. ¿Cuánto tiempo se quedó? En este caso, ¿se acuerdan? Había un promedio. Acá está. En esta página se quedan 2 minutos con 39. 2 minutos con 39. ¿Sí? Porcentaje de rebote. Ahorita vamos a ver qué cosa es eso, que es importantísimo que lo sepan. Pero yo puedo hacer también esto. Puedo decirle desde dónde vienen los usuarios. Por ejemplo, ¿de qué país? Miren. Acá entran desde Estados Unidos, la India, de todos sus países. ¿Qué más puedo hacer? Si entro al país, me trae, en este caso, las regiones. Y si entro a California, me trae la ciudad que está dentro de California. Y arriba está el mapa, miren. Sí, el mapa. Yo puedo seguir buceando. San Francisco o esta que está acá. Y puedo tener información al detalle de los usuarios que han visitado mi página y de qué lugar. ¿Sí? De qué lugar. Puedo hacerlo por país. Y uno de los valores o, digamos, variables importantes es, por ejemplo, acá. ¿Desde qué navegador? Si entro al navegador, puedo ver que la mayoría entra de dónde? Desde Chrome. Luego Safari, FIFOR, Internet Explorer. Y además, pueden saber esto también, miren. Sistema operativo. La mayoría entra de dónde? Desde Windows. Washington, Android. Y si quiero ver la versión de Windows, miren. Acá solamente tengo, en este caso, no me detectan más información más que Windows. Entonces, yo puedo hacer o puedo revisar esto al detalle para ver cómo vienen mis usuarios, desde qué plataforma acceden, ¿no? Voy a entrar acá a Sistema operativo y, por ejemplo, ver todo el informe. Un segundo, vamos a ver. Porque también puedo ver las versiones. Ahí está, miren. Desde Windows entran Windows 10, Windows 7, 8.1. Inclusive, ¿se acuerdan de esto? Windows XP, de hace años. Windows 8, Windows Vista, Server, Windows 2000, Windows 95 y Windows NT. Para que vean que todavía se usa, todavía funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué más puedo ver acá? ¿Qué otras estadísticas? Puedo ver, importante, la parte de Sistema operativo, la parte móvil. Es decir, podemos detectar desde qué modelo de equipo móvil se conectó al usuario. Para eso, acá tengo, por ejemplo, los sistemas operativos. Miren, BlackBerry, Android, que es el mayoritario. Luego sigue iOS, Windows, Samsung, Windows Phone, BlackBerry. Si yo quiero ver, por ejemplo, los modelos de los equipos. Ver todo el informe. Acá tengo la versión de Android. Acá puedo ver las versiones de Android. Miren, todas las versiones de Android. Y si quiero ver el modelo del equipo, acá tengo la opción, por ejemplo, en dispositivos móviles. Y miren, acá tengo los tipos de dispositivos. Acá me muestran los 10 primeros, pero si quiero ver todos, le pongo acá los 250. Y miren, acá me van a salir todos los modelos que se han conectado a la página. Todos estos modelos se han conectado a esta página. ¿Para qué me sirve eso? Para tomar una mejor decisión y ver qué equipo está entrando más o qué modelo está entrando más a mi página. Y puedo hacer algunas mejoras. ¿Qué más puedo hacer con la parte de estadística? Si se dan cuenta, acá solamente estamos analizando. Voy a regresar acá a visión general. Estamos analizando solamente, en este caso, un mes. Pero yo puedo decirle, quiero compararme con el año pasado, por ejemplo. Año anterior. Y para ver quién estuvo mejor. Este año o el año pasado. Miren, y acá puedo comparar. ¿No? El que está en color azul es este año y el color naranja el año pasado. Y obviamente acá se puede ver fácilmente que este año está mucho mejor. ¿No? Salvo que acá está igualito, pero el año pasado estuvo mejor. Y acá abajo tengo la información, digamos que al detalle de ese tema. ¿Sí? Entonces, volvemos un ratito a la presentación. Porque hay una variable importante que ustedes deben saber. Que es esta que está acá. Esto ya pasamos. Esto también. Esto también son como que las vistas previas. Esto es lo que hagamos en la prueba hace un ratito. ¿No? Esto también ya lo acabo de mostrar. Esto parte de remarketing. Venga, ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Y esto es, ¿no? El gran maestro de la ética web, que es Avinas Cauchín, dice que la variable, el porcentaje de rebote, es cuando la gente o los usuarios entran a tu página y vomitan. Y se van. ¿Sí? Esta variable de porcentaje de rebote, ustedes tienen que medirla constantemente. Porque mientras más alto es, significa que la persona entró a tu página y se fue. No hizo nada. Entró y se fue. ¿Sí? Esta variable, ¿dónde la pueden ver? Si regresan a Google Analytics, y en este caso, vienen acá, ya no audiencias, o vamos a ver si están audiencias. A veces se mueve. Y voy a quitarle acá, solamente, no quiero comparar, quiero este periodo. Y está. Y acá está. Porcentaje de rebote. 43.70%. Si su porcentaje de rebote es altísimo, como por ejemplo 80, 70, 90, preocúpense porque la página está pasando lo siguiente. El usuario entra a la página, pero se va al toque. Se va a reposar. No hace nada. No se queda mucho tiempo. Y esto va a afectar al tiempo de permanencia. Si esto baja, esto va a aumentar. Si esto disminuye, esto aumenta. Lo cual es beneficioso. Mientras más tiempo se quede, mucho mejor. Y el porcentaje de rebote va a ser mucho más bajo. Mientras menos tiempo se quede, el porcentaje de rebote va a ser mucho más alto. Por ejemplo, vamos a ver acá de una empresa. Esta de Google es del 43%. Vamos a ver acá esta página también que funciona. Y vamos a ver el porcentaje de rebote. Miren. ¿Vieron? Se queda un minuto con 16 segundos en promedio, pero el porcentaje de rebote es alto. Ojo, este porcentaje de rebote es de todo el sitio web. No de una página, sino de todo el sitio. Sí, de todo el sitio. Entonces, tener en cuenta esa parte es sumamente importante. Continuamos. ¿Qué más? A ver. Bueno, esto ya se lo mostré. Me adelanté, ¿no? El tema de Google Tag Assistant. Y vamos a ver en la parte de remarketing. ¿Qué cosa es remarketing? Es una funcionalidad que permite crear anuncios personalizados para los usuarios que visitaron previamente una web. Entonces, ¿se acuerdan que hace un ratito, vamos a ver, regresando con Falabella, que sí había código? Voy a cerrar acá. Y voy a activar el código de seguimiento. Pero a ver. Y lo voy a activar. Ok. Lo cargo de nuevo. Y acá está. Tiene dos códigos de remarketing. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Esto cómo funciona? En Google Analytics. Ustedes están acá en Google Analytics. Y se van a la ficha administrar. Administrar. ¿Sí? Y acá tengo las cuentas, propiedades y vistas. La configuración de tener el tema de remarketing. Una de las partes que hay que hacer es esta que está acá. Hay que enlazarlo con Google AdWords. Cuando enlaza su cuenta de Google Analytics con Google AdWords, solamente ahí recién van a poder hacer el tema de remarketing. Mientras que no hay un enlace en la cuenta de Analytics con la cuenta de Google AdWords, no se va a poder hacer el tema de remarketing. ¿Sí? Entonces, tenerlo eso en cuenta. Fundamental. Cuando yo hago el enlace, recién ahí puedo hacer el tema de remarketing. ¿Sí? Un ejemplo real de remarketing con Falabella. Como ya sé que Falabella tiene el código de remarketing, entonces significa que me va a perseguir. Vamos a ver si es verdad. Entonces, hacemos la simulación y vamos a ver que compremos, a ver, como está de moda ahorita, los televisores. Vamos a ver si compramos televisor. A ver. Acá. Vamos a entrar al televisor. Acá tengo el televisor. Y vamos a comprar como que el más caro y el que tiene mayor tamaño. Entonces, puede ser el 80. No, ya. El de 60, porque el 80 no creo que funcione. Y voy analizando acá. Tiene el código de remarketing. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la simulación que estuviéramos comprando. Y luego cortamos la compra y vamos a otra página y vamos a ver si funciona el tema de remarketing. Entonces, vamos a ver acá. Voy a comprar este. Listo. Está 3.299. Y sí, lo quiero comprar. Ir a comprar. Listo. Se quedó ahí. No hay más, ¿no? Entonces, acá cierro. Ya está. Y si voy, por ejemplo, a las noticias. A ver. Latina.p. El canal mundial. Esta página está asociada con Google AdWords. Por lo tanto, me va a salir anuncios de Falabella. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque Falabella tiene un código de remarketing. Y miren, acá me sale. ¿Vieron? Acá está. Esto de la cartera creo que se quedó la semana pasada. Ahí también hice el ejemplo parecido. Y se quedó. Entonces, si yo entro a otra página, no sé, pues vamos a ver acá. Sin escape, que también es clásico que pongan anuncios ahí, Falabella. Y acá está, ¿ven? Acá. ¿Se acuerdan del televisor que elegí? Acá está, miren. Acá apareció el televisor. Entonces, de esa manera, para que funcione el remarketing, ya para cerrar la idea, es que primero, tienen que instalar su código de seguimiento, ¿no? Que está acá. Lo vuelvo a repetir por si acaso. El código de seguimiento se crea al nivel de cuenta, ¿no? Acá está. Información de seguimiento. Código de seguimiento. Este código se inserta en la página web. Y una vez que lo insertan, ya pueden ver todos los tráficos y todas las estadísticas de Google Analytics. Es un montón. Son como más de 50 o 60 reportes que pueden revisarlos. Y luego, una vez que ponen el código, vienen acá a Propiedades y vienen acá abajito a la opción que dice Enlaces de Adwork. Y de ahí, ustedes ya pueden hacer la vinculación y ya pueden hacer el tema de remarketing, que es, digamos, otro tema o la segunda parte del tema de marketing digital. Entonces, hasta ahí sería la presentación. Si ustedes tienen alguna duda, consultas que tengan para yo absorberlas, cualquier duda que tengan o si quieren alguna herramienta que le caiga a dudas, me avisan para yo decirles o comentar. Los que tienen alguna duda, pregunta, levanten la mano y les van a pasar el micrófono. Todo está claro. Qué bacán. Cuando no preguntan es porque no han entendido nada, o que están dormidos, o si han entendido todo. Espero que sí hayan entendido todo. Mira, acá está, miren, ya aparecieron los televisores. Y acá también, miren, ya apareció el televisor. ¿Vieron? Ya apareció el televisor. Entonces, ¿alguna duda, preguntas? Entonces, si no tienen página web, ya saben, primero creen la página web y luego inserten el código de seguimiento y no se olviden. Pueden probar con esta herramienta. La cuenta se llama Demo Account de Google Analytics. Es gratis y pueden chequear los reportes completamente gratis sin ningún problema. No se olviden, ah, también esta página, por si acaso, la pongo acá. Esta página no estaba en la presentación. Seguro no la van a encontrar cuando la cuelguen. Así que, está así. Se llama similarweb.com. Entonces, tengan en cuenta también esta página. Y, por ejemplo, si, ya para terminar, una herramienta más que no está, pero se llama así, www. Esta herramienta va a revisar las palabras claves de su negocio. www.finder.com. Por ejemplo, miren, vamos a hacer la prueba. A ver, tomen la nota ahí, o www.finder.com. Voy a cerrar esto para que no se confunda. Ahí está. Entonces, miren, esta página, yo voy a poner, por ejemplo, vacaciones a Cusco, miren. Cusco con S, ¿ya? Y le voy a decir que quiero buscar en Perú. En Perú. Ah, Perú, sí. Perú, ahí está. En el país, Perú. Y en español, Spanish. Listo. Y lo voy a buscar. Lo que va a hacer es traerme, si es que esa palabra clave la puedo usar en mi negocio o no la puedo usar en mi negocio. Entonces, miren, acá está. La palabra vacaciones en Cusco me dice que es fácil de posicionar. Cuando vean en amarillo o rojo, significa que esa palabra es bien difícil de usarla en su negocio, en su página web. Entonces, si está así fácil, la pueden chequear. Y además, lo importante es que acá está la competencia. Estos son sus competidores. Y pueden revisar las páginas de sus competidores. Y además te dice, oye, también puedes usar estas palabras. Están acá. Y el tráfico te lo trae mensual. Entonces, ahí, tienen esa palabra, se llama así, kbwfinder.com. Sí, kbwfinder.com. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, como nadie ha preguntado, no hay coffee break. Bueno, eso sería todo. Igual les dejo mis datos de negocio para que lo tengan ahí. Cualquier consulta que tengan. Vamos a cerrar acá. Me pueden mandar un WhatsApp. ¿No? Muchas gracias por su participación y asistencia. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.